Obviamente la gente se va a quejar, el cliente.com inició ese proceso, parece que querían empezar a cobrar y dijeron no, antes de cobrar hagamos la prueba solo con el registro y hay protestas, pero es un comienzo de que entienden que si conocen más a las audiencias van a poder generar cosas más allá de vender una suscripción o de vender publicidad, van a poder monetizar de otra forma. Es un paso que algunos critican, otros lo vemos positivo, pero muchos están dando ese. Ahora, dar el paso siguiente que es el que Wall Street Journal y el New York Times han dado, que es crear muros de pago. Ustedes pueden leer 10 contenidos del New York Times, pero si quieren ver el número 11, tiene que pagar. Lo logran muy poquitos medios porque tienen que ser medios que aporten un valor. No es la noticia del día porque la noticia la tienen 700 medios, es algo que aporte más.